Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal de tecnología. Te saluda Arturo Valenzuela, nombre de Arbatec. Hoy te traigo la computadora 15-GW0005LA. Tiene un nombre medio enredoso, pero está muy buena la máquina. No te vayas. Vamos a hacerle unboxing, vamos para que la veas y me des tu opinión. Te invito, no te muevas, que ya vamos a darle. Hola, ya estamos en el unboxing de esta computadora, como te estaba comentando. HP, laptop. Bien, esta es la caja de la presentación con la que viene. Vamos a ver qué encontramos dentro de su caja. Muy bien. Vamos a empezar a abrir. Vamos a sacar todo el contenido de esta cajita que viene por aquí. Bien, tenemos algunos manuales por aquí que vienen. Tenemos la computadora que la vamos a poner por aquí. Y también tenemos... El cargador de corriente. De HP también. Muy bien, vamos a ver nuestra computadora. A ver cómo está. Vamos a aplicar esto de aquí. Esto de acá. Vamos a ver. 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 Aquí viene nuestra computadora. A ver qué tal está. Vean nomás. Qué belleza. Es una belleza. Es una belleza. Vamos a observar. Viene muy estilizada. color plata. Y de este lado tiene las especificaciones. No sé si alcanzan a ver. Tiene unidad de estado sólido. Sí, los bordes ya son muy pequeños. Tiene mucha potencia. De este lado tenemos... ¿Quién nos dice que tiene un procesador del Ryzen? AMD Radeon. Como podemos ver, es una gran máquina. Está muy delgadita. Está muy delgada. Está muy delgada. Está muy delgada. De este lado tenemos el conector para el cable de red. Además tenemos un conector HDMI de este lado. Sí. Y tenemos de este lado también dos conexiones USB. Además del lector de tarjetas. De este lado de nuestra parte aquí lo tenemos también. En la parte de atrás de la computadora. Pues tenemos solo las especificaciones. El modelo que muy, muy, muy apenas se ve. Con lupa, pero se ve. Este es el modelo 15-GW0005LA. Como vemos, esta computadora está excelente. Es una excelente opción. Si usted quiere comprar una computadora. Esta sería la HP. Ya viene predeterminado con Windows 10. Vamos a prenderla para que vaya cargando. Así. Mientras carga. Muy bien, una vez que ya la hemos programado. Podemos ver que aquí tenemos los programas. Una computadora Windows 10. Las especificaciones completas. Se las voy a mostrar a continuación. En el apartado de. Donde dice este equipo. Le voy a dar clic derecho. Propiedades. Y me voy a ir en el apartado. Es una computadora que tiene 8 GB de RAM. De memoria RAM. Tiene el procesador AMD Ryzen. 3250U. Con gráficas. Radeon. Precisamente de AMD. No es táctil. No es táctil. Pero. Este. Sin duda es una máquina que vale la pena comprar. Que te podemos contar también que tiene una unidad de estado sólido de 256 GB. Cosa que la hace ser muy rápida. Muy eficiente. Es de 15 pulgadas. Y se ve muy bien. Cuéntame que te parece esta máquina. Te ha gustado o no te ha gustado. Y déjame tu comentario en la cajita de abajo. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Muchas gracias. Gracias.